La bienvenida al doctor César Ríos, jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud, que nos acompaña en esta mañana, doctor, para mostrar su posición referente a esta decisión que ha tomado el Consejo Municipal. Muy buenos días, Estef, un saludo coreal a la audiencia del Mañanero. Bueno, en efecto, como tú mencionas, creo que ha sido la decisión apresurada. Nosotros, al margen de aquello, habíamos manifestado hace ya unos meses atrás que esto también era irrelevante, debido a que, como tú sabes, mucha gente es de conocimiento público y ya no utilizaba el barbijo. Entonces, lo tomamos más como una incapacidad, en realidad, del municipio de poder haber hecho cumplir la ley del uso obligatorio del barbijo. En ese sentido, creo que era un falso debate y ahora, como habíamos manifestado, la responsabilidad recae en la población. La gente que quiera cuidarse, que no quiera ponerse en un riesgo innecesario, pues utilizará el barbijo. Y aquellas personas que se sometan a ese riesgo, pues no lo harán. En ese sentido, así como hablamos de inmunidad de rebaño, debemos empezar a hablar también de responsabilidad colectiva. Todavía no sabemos los pormenores de esta ley. Seguramente, una vez que sea publicado en la Gaceta Municipal, tendremos acceso. Sin embargo, es muy diferente hablar de espacio abierto, por ejemplo, en la Plaza 25 de Mayo, que puede constituirse en un lugar de aglomeración y hablar de, por ejemplo, el área rupestre o campestre, que es el campo en el cual las personas, sin dudas, pueden dejar de utilizar el barbijo. Imagino que han debido considerar aquellas cosas, ya que para nada se tomó en cuenta la opinión de salud. Es decir, no hay ninguna nota que se haya cursado al CEDES, menos a la Unidad de Epidemiología, para poder pedir asesoramiento y también realizar algún criterio con evidencia científica. Para poder realizar este tipo de flexibilizar medidas, debíamos tomar en cuenta varios criterios. Uno es la cepa circulante o la variante circulante, que todavía no la tenemos. Sabemos que en países, por ejemplo, europeos que han flexibilizado la medida, es la variante Omicron, en su subtipo BA1-12, es la que ha estado circulando. Otro criterio sería el porcentaje de avance de la vacuna, que también no hemos llegado al 80%, ni siquiera en el municipio de Sucre, a pesar de que tenemos un adecuado avance, 75% con las primeras dosis. Y otro criterio es las terceras dosis. Y ya las segundas dosis, Estefi, están quedando un poco de lado, debido a que se está tomando este criterio. En cuanto a terceras dosis, el municipio de Sucre está por debajo del 20%. Entonces, son varios criterios que todavía no se ha alcanzado, y menos hablar de una inmunidad de rebaño. Como tú bien dices, se tendría que realizar mediante un estudio, y ese estudio es un estudio de cero prevalencia, que no se lo ha realizado ni en el departamento ni en el país. Para el día de ayer, si recuerdas, teníamos cero casos reportados de COVID, y para el día de ayer se han reportado 10. En realidad, esos silencios o gaps que puede haber, no son un parámetro o un criterio para poder tomar alguna decisión. En realidad, por semana epidemiológica, te doy este dato, estamos en 1.2 de incidencia de tasa de casos. Eso quiere decir que el municipio de Sucre y de Camargo, en este caso, que han alcanzado esos parámetros, han entrado en riesgo medio de contagio. Entonces, es importante saber estos parámetros epidemiológicos que, lamentablemente, las autoridades del municipio han hecho omiso de esto. En realidad, en cuanto a las iras, las infecciones respiratorias agudas van a ir ascendiendo, ya que su comportamiento es estacional. Virus del resfrío e incluso el virus influenza que está circulando también en la comunidad, hacen de que los casos van a ir aumentando a medida que ingresemos a la época invernal. Doctor, como siempre, un gusto haberlo tenido acá en el mañanero con esta información. Y bueno, esperemos a ver cómo va a ser el comportamiento, una vez que ya se tengan más detalles de esta ley que se ha aprobado para el uso no obligatorio del barbijo en espacios abiertos. Bueno, lo agradecido soy yo, como siempre. Un saludo cordial a la población. Muy buenos días. Muchísimas gracias.